Patricio, todo el mundo dice en la calle que serías el primero o el segundo concejal en las próximas elecciones. ¿Cómo está la cosa? Bueno, nosotros como grupo político estamos siempre trabajando por un proyecto, por un proyecto de gobierno, apuntalando desde cada uno de su lugar este proyecto que encabeza el Intendente Mario Meoni. Y cada uno de nosotros, como parte integrante de ese grupo, estamos a disposición. Y en estos momentos no es la excepción, yo también. Yo también, si el Intendente considera que puedo ser útil desde ese lugar, voy a estar a disposición. Y si no, estoy muy conforme con la responsabilidad que tengo actual como Secretario Legal. Es una tarea que me gusta, que llevo con mucha responsabilidad y que la continuaría de absoluto buen grado. ¿Te seduce la idea de ser concejal? Bueno, no, no. Es un poco volver a lo que recién te respondí. No tengo expectativas particulares. Sí, como parte de un grupo, si el Intendente considera que desde otro lugar puedo sumar y puedo aportar algo al proyecto político y a la comunidad, voy a estar, por supuesto. Se habla de que si encabezas vos, bien, y si no, si Malena Varro no está en condiciones de intentar reelegir en la Senaduría, podría encabezar Malena Varro. ¿Cambia algo? ¿Hay alguna definición en ese sentido o no todavía? No, no, todavía no. El Intendente seguramente en los próximos días ya hará los anuncios que correspondan en una decisión exclusiva de él. Y en el marco de la cuarta sección electoral y en el resto de la provincia de Buenos Aires, el grupo político, ¿cómo se está moviendo? Bueno, nosotros como radicalismo local estamos un poco a la expectativa y a las resultas de lo que resuelvan la dirigencia a nivel provincial y nacional. A nivel provincial vemos que un sector del radicalismo está avanzando en tratativas con el FAP, particularmente en lo que hace a provincia con el GEN de Stolwizer, de Margarita. Así que bueno, nosotros estamos ahí a la expectativa. Lo que sí tenemos claro es que en lo local no hay ninguna posibilidad de alianza ni de frente con ningún otro sector político. El radicalismo en Junín es lo suficientemente fuerte, tiene responsabilidades como gobierno que no tienen otros, obviamente no tienen otros sectores políticos en Junín. Y eso conlleva una responsabilidad enorme que no se puede diluir. Así que en Junín el panorama está claro, el radicalismo va a ir solo, va a ir sin alianza, va a ir sin conformar ningún frente en cuanto a lo que se resuelva a nivel provincial o nacional. ¿Y con otros sectores del radicalismo como el RAPACA o el sector de Laura Esper? ¿Hay conversaciones, hay alguna charla o no? Bueno, nosotros en realidad somos... La sensación de que hoy el radicalismo pareciera ser el meonismo, pero también está el RAPACA y hay algunos sectores por fuera del meonismo. Nosotros como dirigentes a cargo del comité Hipólito Yrigoyen, todas las convocatorias que hacemos, las reuniones de semana y demás, son todas abiertas a la comunidad y al radicalismo en general, por supuesto. Pero particularmente no hay conversaciones a nivel personal entre los distintos sectores que mencionaste. Yo respondo por el grupo que integro, por el radicalismo que en las últimas elecciones fue quien asumió la responsabilidad de dirigir el comité local. Y tenemos un comité movilizado con mucha actividad, con sectores de mayores, de juventud, absolutamente comprometidos desde lo social y desde lo político con el radicalismo. Entiendo por lo pronto que el radicalismo representativo y movilizado es el que se conforma a partir del comité Hipólito Yrigoyen.